Estamos con Diana Wan, Diana Wan para quien no la conoce debe ser muy poca gente después de la exposición que ha tenido, no solamente en Radio Mitre con Alfredo Leuco sino que ella aparece con mucha frecuencia, además es columnista en diarios, en La Nación, en Clarín pero digamos que ella es psicóloga con alguna especialización en vínculos, en parejas es una excelente comunicadora, bueno de hecho sos coach para las charlas TED Sí, 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 uno de mis trabajos, forma parte del equipo de TEDxRíodelaPlata y una de mis funciones ahí es ayudar, acompañar a los oradores, que es una experiencia hermosísima Y bueno, además de todo, formas parte del museo Estoy en el museo del holocausto, soy hija de sobrevivientes del holocausto Es uno de los sombreros que llevo, tengo el sombrero hija de sobrevivientes el de psicóloga, el de comunicadora, el de escritora Bueno, decíamos fuera del aire, la mamá de Roberto, que yo conocí desde muy chico con Roberto somos amigos desde muy chiquitos, desde los 5 años también fue sobreviviente del holocausto Sí, 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 a Ricarda la conocí, la conocí bien en los últimos años, infortunadamente habría querido conocerla antes Totalmente Quería comentar algo respecto de lo que decías de la ludopatía Dale Es tema sumamente preocupante, no solamente en los adultos, sino en los chicos Está habiendo una especie de epidemia de juego online a partir de los 9 años, Federico Tremendo En todas las escuelas denuncian esto, que están los chicos con los celulares Es decir, es tan fácil el acceso, es tan fácil, es tan abierto porque no es solamente lo que vos decías de la propaganda de que no jueguen que uno lo lee, como sí, que vayan a jugar Es tan fácil el acceso y que se producen competencias entre los mismos chicos No solamente juegan online, sino que compiten entre ellos Entonces se ha transformado en un juego epocal Total Están todos jugando a esto Y es una cosa espantosa Y yo estaba pensando Además de todo lo que dijiste Tan atinado En el tema de la recompensa Todas las adicciones Lo que buscan es que se active el sector cerebral de la recompensa Que uno se sienta gratificado La gratificación, cuanto más instantánea, más rápida, mejor Y lo que quería comentar es lo que está pasando en este momento del mundo En donde estamos, todos estamos esperando Por influjo de varias cosas Estamos esperando la gratificación instantánea Total No sabemos esperar No podemos esperar Los chicos no se saben aburrir Los padres se angustian si los chicos se aburren Y me hizo acordar a una experiencia que se hizo Que se hizo No me acuerdo el nombre de experimentador A mi edad me olvido todos los nombres A la mía también Bueno La experiencia de los malvaviscos Ajá Se les dio a un chico Se sentaba un chico Con un malvavisco delante Es una golosina Que se usa en Estados Unidos Y se le decía Acá tenés ese malvavisco Si esperás 10 minutos Sin comerlo Te voy a dar dos Ahora enseguida yo vengo Enseguida vengo, me voy Entonces se iba y lo dejaba el chico solo Y la cámara va filmando a los chicos con los malvaviscos Están los que se tapan los ojos para no mirarlos Chicos de 3, 4, 5, 6 años Chicos muy chiquititos Están los que vos ves que miran y que se desesperan Están el que ni bien se levanta el tipo Agarra el malvavisco y se lo come Se hizo 20 años después Se hizo un seguimiento de todos estos chicos Los que esperaron y que se aguantaron los 10 minutos Les fue mejor en la vida en todos los órdenes En el trabajo, en el estudio En la vida familiar En la salud Es decir, de manera estadísticamente incontrovertible Entonces te hace pensar ¿Qué pasa con esta cultura? Con este momento de la cultura y de la vida Que estamos pasando todos En donde no sabemos esperar De la inmediatez Tiene que ser inmediato Sí, además en este sentido Las redes sociales también cumplen una función Bastante nefasta Yo a partir de esta experiencia Contaba al comienzo Que decidí casi como un experimento Apostar en una de estas páginas Comenté que gané la apuesta Y que es muy difícil cobrar Es muy difícil que te paguen Vos lo que tenés es una cuenta Donde se te acredita la guita que ganaste Y entonces a vos te van regalando guita Supuestamente Para que apuestes cada vez más Y en tu caso te pedían mucha información Adicional Obviamente Claro, pero además Es muy difícil retirar esa plata Entonces mientras vos no la retirás Vos ves ahí un monto de plata Digamos que en muchos casos Puede ser impresionante Puede ser muy impresionante Pero no lo vas a retirar nunca Y mucho más si sos menor de edad ¿Entendés? Porque suponete que No sé, le hackeaste la tarjeta A tu viejo ¿Qué sé yo? Después le das una cuenta Esa cuenta bancaria Seguramente es la de tu viejo ¿Qué sé yo? No solamente es muy difícil retirar la guita Sino que en el mejor de los casos Va a ir a la cuenta de tu viejo Y después cómo hacés para sacarla ¿No? Es decir, tu viejo va a encontrar Que tenés una guita Que no sabés de dónde apareció Ahora Después de esta experiencia Yo me di cuenta Que muchas redes sociales Trabajan con este mismo principio Que te capturan Entonces vos, qué sé yo Por ejemplo Entrás a Instagram Y de movida Tenés muchísimos seguidores ¿De dónde salieron estos tipos? Yo me acuerdo Cuando no sabía ni que era Instagram Me dijeron Tenés que abrirte una cuenta Que yo en poco tiempo Tuve 50.000 seguidores Que desconocés No sabés ni quiénes son Ni de dónde salieron Este Entonces, claro Te sentís en la necesidad De darle algún contenido A esos tipos Que te están siguiendo Y eso vos ves que te genera Likes Te genera más seguidores Hasta cierto punto Después Te deja de De generar más seguidores Te deja de generar likes Cada vez es más difícil Llegar a esa audiencia Pero vos te quedaste Con el recuerdo De aquello que hizo Que vos tuvieras mucho Entonces todo el tiempo Intentás repetir eso Es como la apuesta Que ganaste Este Que nunca cobraste Que vos querés repetir Esa experiencia Entonces te das cuenta Que el mundo funciona así Aparte la crueldad Del algoritmo Que nunca lo vas a entender Del todo Pero chicos Pasa lo mismo con Tinder Con todas las aplicaciones Estas para encontrar pareja Es decir En la vida Vas a encontrar pareja Porque la idea Es que no la encuentres La idea es que sigas buscando Que sigas intentando Que sigas apostando Que sigas apostando Y que pagues un poco más Y que sigas Que quedes enganchado Para siempre Ahí me interesa Profundirse un poco más Bueno Vos que te especializás En vínculos En pareja ¿Cómo afectó La aparición de Tinder Y las redes sociales En los vínculos Entre las personas Y entre las parejas? Mirá No es mucho Lo que te puedo decir Es absolutamente obvio Hay gente Que pasa esto Que acabo de decir Hay gente Que viste Que se mete Y que prueba Y que prueba Y que prueba Hasta que se cansa Tienen encuentros Y nunca Nunca funciona Nunca no Casi nunca Funcionan bien Cada tanto Hay alguien que se encuentra Y que se produce Un match en serio Yo vi una pareja Y se había conocido Por Tinder Y una pareja Estaba buena Estaba buena Pero no es lo más frecuente No es lo más frecuente Pero bueno Habla de 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 la soledad El tema de la soledad ¿Cuánta gente sola hay? En el momento En el momento En que tenemos Las herramientas Más increíbles Para comunicarnos Es cuando más solos estamos No me quiero poner Apocalíptica Porque cada Avance de la humanidad Fue acompañado Con el terror De lo que iba a pasar Desde la imprenta El teléfono La televisión Es decir Todo aparecía Como Algo se va a terminar Y de pronto Se reformulaba Se reconfiguraba Y de alguna manera Continuamos No sabemos Cómo va a continuar esto Pero estamos En este momento Bajo el influjo De la maravilla De esta Otra vez La instantaneidad Déjame ahí Hacer un paréntesis Porque es interesante Vos mencionabas La aparición De la imprenta Que uno ve Cómo Efectivamente Así como comento Las páginas de juego Que uno ve ahí Un interés Oscuro Detrás de De estas cosas Pero finalmente Se produce Algo Digamos Que la gente Le encuentra Por donde entrarle Y de hacer Digamos De eso Que aparece Digamos En algún punto Como pernicioso Algo beneficioso Es muy interesante Lo de la imprenta Vos sabés que A nosotros Nos enseñaron Que Gutenberg Inventó la imprenta Bueno eso es mentira Gutenberg inventó Una máquina Para falsificar manuscritos Gutenberg era un falsificador Y justo Con dos socios Fust y Schueff Se ponen a falsificar Biblias Entonces van a París A vender Supuestamente Biblias originales Y el tipo se da cuenta Que ahí había un engaño Porque se da cuenta Que muchos tipos Eran iguales Entonces Descubre la falsificación Y van presos Gutenberg Y sus socios Van presos Ahí A París Cuando la iglesia Descubre el poder De esta máquina A falsificar Ahí lo convierte La imprenta Ahí se empieza A llamar Imprenta Y empiezan Por supuesto A imprimir Biblias Pero claro Inmediatamente Descubren Que el peligro De eso Es que se iban A poder imprimir Todos los libros Que estaban prohibidos Que era el index Librorum Prohibitorum Que era todo Todo lo demás Que no fuera Sagrado Y efectivamente Cuando se vulgariza Digamos Ahí aparece La narrativa Poco tiempo después Aparece el Quijote Antes los libros Eran sagrados Pero es interesante El nombre de la rosa Exactamente Es muy interesante Ver como De estas iniciativas Que uno Supone Un costado oscuro La gente siempre Se hace ingenia Para hacer Algo positivo Eso es lo que digo Y me parece Que estamos En el comienzo De todo esto Y entonces No sabemos Que es lo que va a pasar Pero es el reino De la instantaneidad Es el reino De la instantaneidad Y Bueno Y esto tiene que ver Con la ludopatía Con las adicciones Aparte estamos viviendo Como un nuevo territorio Que es este territorio digital Como que tenemos Una identidad Que es la identidad digital Que nos vinculamos Desde lo digital Y donde asumimos También una Una personalidad digital Y eso es muy novedoso Y es Una bisagra O sea Es que a mi me pasó Durante la pandemia Que estábamos todos encerrados Que terror Que vivimos Que tremendo Me acuerdo Y no puedo creerlo Fue espantoso Fue espantoso Y yo empecé A trabajar Más que nunca Por el tema De tener Las consultas online Que se abrió La puerta A la gente Que está lejos Cosas que antes No pasaban Porque había Como una cosa No Pero Por la computadora No Yo no me sé manejar Ahí aprendimos Todos a manejar Todo el mundo Y aparte tanta gente Angustiada Que necesitaba apoyo Exactamente Exactamente Y lo que me pasó A mí Es bien curioso Porque lo que me pasó A mí Bueno al final Es igual Pensé yo Viste Cómo te acomodás Cómo te acomodás A lo que pasa Y entonces Sí puedo trabajar igual Puedo 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 Percibir las emociones Puedo incluso Empatizar Muy emocionalmente Con lo que está pasando Además de la comprensión Racional Digo Total Todo lo que se juega Sabés En el intercambio humano Es bárbaro Se puede Hasta que terminó Todo esto Y esta misma gente A la que yo veía online Los que viven en Buenos Aires Los que están lejos No Empezó a venir A mi consulta No es igual No es igual Entonces Digo Pucha Cómo me engañé Todo ese tiempo Cómo Es decir Me fui adaptando A lo que estaba pasando Y yo me dije A mí Me decía a mí misma Que era igual No es igual Es decir Si yo te veo Si yo te veo online Yo te veo Del medio pecho Para arriba No sé Qué altura tenés No sé Cómo es tu cuerpo No sé Qué haces con las manos Con las piernas No sé Qué haces con las piernas No sé Cómo te acomodás En el sillón No tengo tu olor Toda Toda una serie De señales E indicadores Que me hablan mucho De lo que pasa Que no lo tenés Yo te voy a agregar Otra cosa Que es muy interesante Yo descubrí Cómo el consultorio Te limita Vos sabés que Ah Cuando salís a caminar Claro Claro Yo siempre cuento Que una vez En una de mis Caminatas en solitario Que suele hacer Una mujer me para Yo estaba alongando En un árbol Porque me acalambré Me dice Aprovecho que estás Acalambrado Para decirte Que leí alguno De tus libros Sé que sos psicólogo Sé que no atendés pacientes Pero yo me quiero Analizar con vos Le digo Mirá Dijiste todo vos Efectivamente No tengo tiempo Me dice No mentira Tiempo tenés Porque yo te vivo Caminando acá Por lo menos Tiempo que aplico Para caminar Una vez por día Y me dice ¿Por qué no me analizás Mientras caminamos? Y tocó una cuerda En la cual yo venía pensando Y fue mi primera paciente Peripatética Por así decirlo La cantidad de cosas Que vos ves Fuera del consultorio Claro Conversando con un paciente Puesto a funcionar En el universo Puesto a funcionar Una fobia Que por ahí Te llega mucho tiempo Diagnosticarla Vos en la calle La ves inmediatamente Sí, sí, sí En vivo Entonces Siempre tenemos Una visión Parcial Así es Del universo Así es Y el problema Es cuando uno se engaña Y cree que tiene La visión total Y no Siempre vemos un sector Vemos un sector Totalmente Bueno Y hablando de sectores Yo recién la presentaba Diana Y tiene una cantidad Enorme de aristas Que uno no sabe Por dónde Por dónde Empezar Ah, no me hagas cantar Ya O bailar Perdón ¿Qué dijimos al principio? Al principio dijimos que no existe la negación Ya inmediatamente te imaginé cantando A propósito Así que después te lo voy a pedir No, no, no A ver Más allá de tu pertenencia Al museo del holocausto Más allá de tu identidad Como judía Está pasando Algo en el mundo Vos mencionaste la palabra Apocalipsis En un momento Este Que uno No duda en vincularlo A una idea Bastante apocalíptica Que es el antisemitismo Este brote de antisemitismo Que se está viendo Fundamentalmente en Europa Este Y no solamente el antisemitismo Sino una corriente de simpatía Por parte de grupos Digamos que también en su momento Han sido marginados Este Con un apoyo Digo a Concretamente a organizaciones como jamás Y por un estado terrorista Y por un estado terrorista Porque es un estado terrorista Porque no solamente jamás Totalmente Jamás está gobernando Un estado terrorista Totalmente Bueno Me gustaría conocer tu Tu visión Digo De cara Digamos No solamente a tu historia personal Sino a la historia ¿No? A la historia ¿Cómo se explica este brote Antisemitismo? Todo esto a mí me abre Innúmeras preguntas Mucho más que respuestas Te puedo compartir las preguntas Las 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 dudas Las inquietudes El antisemitismo Acompaña A la civilización Desde el comienzo Del pueblo judío No empezó Ahora Con el 7 de octubre No empezó Con el nazismo No empezó Con el juicio Dreyfus No empezó No Existe Desde que El pueblo judío Toma la decisión Toma la decisión De ser el encargado Y el responsable De decir Que hay un solo Dios El que trae el mensaje Del monoteísmo Bajo el cual Bajo el cual Somos todos iguales Esta es una idea Absolutamente Revulsiva Revolucionaria E insoportable Para los poderosos De turno Porque ninguno De ellos Tenía el poder Por imperio divino No Somos todos iguales No tenés Más derecho Que yo Entonces Desde el comienzo Mismo Del pueblo judío En contra del paganismo En contra del politeísmo Y en contra de todas Estas ideas Hemos sido Un pueblo Mirado con sospecha Y con razón Porque lo que nosotros Planteamos No es el camino fácil Nunca es el camino fácil Es decir Planteamos el estudio Planteamos la reflexión No hay dogmas El estudio De la Torah Es un estudio Es una discusión Eterna Es una discusión Siempre se discute Y se busca La nueva lectura La nueva interpretación Esta es la esencia De los judíos No hay nada establecido No hay nada claro Entonces te genera La incertidumbre Y te genera La inquietud Y que tenés que trabajar ¿Sabés? Por ejemplo La La idea Del Mesías Que tenemos que esperar Desde el judaísmo Es algo No es alguien Es algo Es una metáfora Es un símbolo Algo Que alguna vez Podría pasar Pero que no va a pasar nunca Al Mesías Lo tenemos que esperar Sabiendo que nunca va a venir Porque para tener derecho A la llegada del Mesías Tenemos que merecerlo Tenemos que portarnos bien Hacer todo bien Y ninguno es perfecto Ninguno de nosotros Va a hacer todo bien Entonces Nunca vamos a llegar A que el Mesías llegue Porque ahí quiere decir Que no tiene sentido En nuestra vida Es decir La espera del Mesías La esperanza mesiánica Es una experiencia Muy Es una esperanza Muy laboriosa Tenés que trabajar mucho Frente a eso Si a mí me dicen Que el Mesías Ya llegó Que no tengo que hacer nada Ya llegó Lo único que tengo que hacer Es arrepentirme Cada tanto De lo que hice Y está todo bien Pucha Garpa más Vende mejor Garpa más Y nosotros Seguimos siendo Los caprichosos Los que No nos Sometemos a esta nueva idea Que es mejor Es mejor Está más piola esto ¿Por qué nos quedamos ahí? Bueno Eso en el caso Digamos De la vertiente religiosa Pero Hay un montón De judíos Como creo que es el caso De los tres Que estamos sentados En esta mesa La única Goya Que es Aida Ah no parece Que no tenemos Una visión religiosa Que concebimos El judaísmo Desde otro lugar No desde la religión Sino Desde un lugar Completamente laico Pero si estás de acuerdo En que no somos perfectos Y que la llegada La perfección No es una cosa Que Vayamos a tener nunca Claro Que siempre tenemos Que trabajar para eso ¿Estás de acuerdo con eso? Pero claro Porque esa es una idea Es una idea laica De por sí Claro Es una idea laica Ahora ¿Sabés que hay quien Perdóname que te interrumpa Hay quien dice Que Lo judío No es una religión Que lo judío Puede leerse De manera religiosa Pero que no es una religión Que la Torah Es un código de leyes Es un código de convivencia Y que si lo transformás En religión Lo dogmatizás Lo rigidificás Lo rigidificás Lo congelás Y le cambiás De esencia Es como una forma De pensarse en el mundo También ¿No? Claro Claro Pero si lo pensás Como religión Lo transformas en dogma Sí, sí, sí Porque sellás las preguntas Entonces discutimos mucho Yo tampoco soy religiosa Igual que vos Sí, sí Y no soy atea No soy religiosa Y no soy atea Porque si pienso La idea de Dios Como ese símbolo Que nos transforma A todos en iguales Bueno, es un poco No soy atea Sos creyente Es un poco No es cuestión de ser creyente Es cuestión de aceptarme Sometida a una ley universal De la que todos somos solidarios Bueno, es un poco Lo que plantea Spinoza Tal cual Él no plantea una idea De Dios Como una personificación De algo Sino que dice Que Dios está En todas partes Que todas las partículas Del universo Las leyes naturales Exacto Bueno, es eso Que también escribe Y describe Diana Sperling Totalmente Totalmente Yo aprendo de ella Un montón Sí, sí, sí Pero a mí no deja De asombrarme Que haya tanta Tanta gente Por el que Digo El caso de las minorías ¿No? Este Vos tenés Esos grupos LGTB Este Etcétera Que Aparecen Con sus banderas En apoyo A Jamás Digo Hay una pulsión Ok, mira Yo estoy pensando Mucho esto Porque me inquieta Igual que a vos Igual que a muchos De nosotros Yo creo que es mucho Más que antisemitismo Lo que está pasando A ver Me interesa Primero Antes que nada El antisemitismo No es un tema judío No, claro Vos decís Aida No, claro Pero está tomado Como un tema judío Entonces Es como Es como decir Que la esclavitud Es un tema De los negros O que el femicidio Es un tema De las mujeres No, pará O que el feminismo Es un tema De las mujeres O que el feminismo Es un tema De las mujeres Es decir El antisemitismo No es un tema judío Es un tema De la sociedad occidental En la que estamos viviendo Y ayer decía Diana Sperling Que todos los movimientos islámicos Ella los considera Como de occidente Porque son del monoteísmo Estamos en la misma línea En occidente se cree Que el antisemitismo Es un tema judío Y no Así como el holocausto No es un tema judío Así como la voladura De la AMIA No es un tema judío Pensando en los 30 años De aquel espantoso suceso Pero cuando te digo Que es más que antisemitismo Me quedo pensando A ver que piensan ustedes Cuando cae el muro de Berlín Cuando se derrumban Aquellas causas políticas Por las que Yo luché Vos también luchás Es decir Todos hemos Nos hemos embanderado Del lado que consideramos correcto Yo del lado de la izquierda Pero bueno Cuando caen esas causas Nos dejan desnudos Y al intemperie Es en causas para luchar Y entonces surgen Otras causas La ecología Las diversidades sexuales Las varias diversidades sexuales El feminismo Los derechos humanos Son todas causas Que aparecen Después de la caída De esta dicotomía política ¿No es cierto? Y aparecen Las teorías Postcolonialistas Que traen El eje Perpetrador Víctima Opresor Oprimido Ese eje Se transforma El hombre es el opresor La mujer es la oprimida ¿Ok? Desde el feminismo El patriarcado El hombre branco El macho Blanco Heterosexual Es el perpetrador Y la mujer es la oprimida ¿Si? Es decir Esa dicotomía Empezó a jugarse En distintos órdenes Y corporizada en países Los países opresores Los países perpetradores Primero es Estados Unidos Como heredero De la vieja lucha Comunismo-capitalismo Y ahora se agregó Israel Israel es parte De ese mundo Israel es el país Macho Blanco Que cree en su supremacía Oprosor ¿Y qué ibas a decir? No Siendo que Lo que se comprobó Esto es lo contrario Es la única democracia En Occidente Que permite a las minorías Homosexuales Gay Etcétera Etcétera Digamos ejercer Su sexualidad Ah sí Pero con los pobres palestinos Que están alrededor Se comporta como el opresor Que los mantiene oprimidos Ese es el discurso Que se oye En donde se oculta Se oculta Que los palestinos Sometidos Victimizados Que es cierto Que están Y que están viviendo Una situación terrible Y que la tenemos que decir Y la tenemos que decir Los judíos Y la tenemos que decir Los judíos Que defendemos al Estado de Israel Que esto que están viviendo Los palestinos Es de terror Es verdad Pero ¿De quién es la culpa? La pregunta es esa No es el propio El propio Estado terrorista De Jamás El que los mantiene así Metidos en estos campamentos De refugiados Eternamente transitorios Ya son tres generaciones Que están viviendo ahí Y ninguno de los países vecinos Los recibe ¿Es Israel el perpetrador? ¿Es Israel el genocida? Si lo que cometieron Es un genocidio El 7 de octubre Es público Y notorio Que los dirigentes de Jamás Se ocultan Debajo de las escuelas Se ocultan Debajo de los hospitales Usan a las víctimas civiles Por un lado Para estar más defendidos Pero por otro lado Voy a decir una cosa horrible Pero esto es lo que yo creo Cuanto más muertos civiles Hay mejor para ellos Porque es una herramienta Para por un lado Conseguir apoyo económico Y apoyo moral Porque vos mostrás a la víctima Y tenés a todo el mundo a favor Porque este es un mundo Hay que decir esto también En donde está entronizada la víctima La víctima está en el trono Lo vemos en los medios Pero también fíjate Que parcial Porque por otra parte Al mismo tiempo Putin está entrando A sangre y fuego ¿A quién le importa? Ah bueno ¿A quién le importa? Federico ¿De qué me estás hablando? ¿A quién le importa? Hay que son ucranianos Rusos No hay un judío Son blancos Son blancos y rubios No, no, no Pero no son blancos En el sentido del perpetrador No, hay más que importa No hay judíos No, no Digo a los ucranianos Digo, no le importa a nadie Porque son rubios Son este Es decir No aparece El arquetipo Del oprimido No, pero además Y cuando pasa en Yemen Tampoco Y cuando pasa en el Congo Tampoco Es decir Pasan cosas en distintos lados En donde Si no se puede acusar A un israelí No tiene lugar En los medios No hay lugar Porque Creen que esto no va a vender Probablemente tengan razón Y ahí sí tiene que ver Con este antisemitismo Larvado Que forma parte De la civilización occidental Y que Tengo el temor De que No va a desaparecer nunca Que hagamos lo que hagamos Forma parte de esto Por aquello que dije al principio Porque lo que encarnamos Los judíos Es algo sospechoso Difícil Y entonces Esto va a seguir existiendo Entonces Parado en esto Lo único que importa Lo único que se lee Al menos en la civilización occidental En los medios Es Lo que Supuestamente Pueden ser acusados Los Israelíes Barra judíos Y dejame Espera Y dejame que diga una cosa más Respecto a lo que decías De los grupos LGTB Y todo esto ¿Qué pasa con los feminismos? Yo me siento Profundamente Pero profundamente Herida Traicionada Personalmente Por los feminismos En todo el mundo A mi me parece Que las ideas Del feminismo Han sido Maravillosas Para que nuestro lugar Como mujeres Pueda tener Pueda Tengamos el mismo derecho Que todos A ser lo que queramos ser Y funcionó Y está bueno Y lo de la sociedad Patriarcal Está buenísimo Pero ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Frente a esto Que pasa en Israel Las mujeres israelíes Son más israelíes Que mujeres Es decir Tomaron La condición femenina Como subsidiaria Hay Lo importante Es que son israelíes Y en tanto israelíes Y miembros de este país Patriarcal Que quiere someter A los otros países Merecen lo que les pasó Entonces No escucho Voces de repulsa Voces de repudio De personajes Importantes Del mundo feminista Y déjame que te diga Hablé con varias Con algunas que son No voy a decir No voy a decir nombres No quiero decir nombres Pero lo que me dijeron Dos o tres Muy muy reconocidas Al menos en la Argentina Es Mirá Yo intenté decir algo Y se me vinieron encima Me quisieron matar Entonces Me llamé a silencio Y vos te quedás Entonces ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con las universidades Norteamericanas? Ustedes saben Que fueron cesanteados En Estados Unidos Más personas Que durante la época De McCarthy Mirá Que la casa de brujas Por esto que está pasando Rajaron a gente De sus trabajos Mucho más Que en los 50 En la época de McCarthy Con la búsqueda De la comunidad Entonces Esto que está pasando ahora A mí me atraviesa De una manera Muy dolorosa Como una traición personal Cuando empezó la cosa Me comuniqué Con Con varias mujeres Afamadas Conocidas Influencers ¿No? Para que Hagan un videíto Poniéndose Me solidarizo Con lo que sufrieron Las mujeres en Israel Las parturientas Que les abrieron Con un puñal el vientre Nada Decirlo Más Bueno No sé No tengo tiempo Lo voy a pensar No Es impactante Y vos te quedás Gente Que respeto Gente inteligente Tienen miedo De perder De perder De perder De la audiencia De perder la audiencia Tiene miedo Tiene miedo De hecho De hecho Algunas Que son personas Conocidas Yo dejé De tener trato Con ellas Es decir No tengo ganas No puedo ser amiga No puedo seguir Siendo amiga De tal persona No puedo ir a ver Una obra de teatro En la que La que está Actuando Me dijo Lo que me dijo Es decir No te voy a pagar Una entrada No te voy a aplaudir No puedo Con lo cual Genera una situación En donde nos deja Nos deja A las mujeres ¿Sabés qué? Asesinaron El movimiento feminista Lo destruyeron Le quitaron Le quitaron La esencia Le quitaron La fuerza Porque si no somos Todas Si son solo Algunas Entonces no es Ahora Diana Sin Banalizar Lo que estamos Hablando Ya teníamos Un poco Estas Señales De esto Cuando Realmente Acá mismo Cosas que ocurrieron En este país Y durante la pandemia Realmente El movimiento Feminista No atacaba Ninguna provincia Ningún gobernador Ninguna policía De provincia Cuando la asesinada Era una mujer En una comisaría O tantas cosas Chicas desaparecidas Chicas violadas Cuando se trataba De tocar algún poder Amigo Ahí ya Se dábamos cuenta Concretamente en provincia Gobernada por peronistas Claro Tal cual Claro Cuando era del palo Cuando era del palo No se denunciaba Cuando era del palo No se denunciaba Tal cual Lo veníamos viendo Desde que Se generó Toda esta oleada En donde Se elegían Cuáles eran las víctimas Tocadas por la varita mágica Para ser las víctimas Pero entonces Volvamos a lo que yo decía antes Lo que decís es cierto Aida Entonces volvamos a lo que decía antes De las causas Por las cuales luchar Es decir Cuando vos encontrás Una causa Por la cual luchar Te transformás En maniqueo En dogmático En extremista En si no es así Si no es ese Mi enemigo Es lo que vemos En la política No solamente en la Argentina Claro Esto está pasando En todo el mundo De distintas maneras Lo vemos así Entonces La ideología La ideología Mata los principios Es decir Aquellos principios Que vos declarabas Por los cuales luchar Es decir La ideología Te los tiña de otra cosa Y entonces te retirás Bueno Después para Para ya Terminar Diana Bueno Mañana son Treinta años Sí Del atentado Tremendo Tremendo Que nos tocó A todos Más o menos Directamente Primero ¿Cómo te afectó A vos en lo personal El atentado Y cómo viviste Todos esos años Posteriores Al atentado Esta injusticia Interminable Interminable Y bueno ¿Y cuáles son Tus esperanzas A futuro? Ah Mira Voy a contar Una anécdota Que cuento siempre Yo no No activaba En ninguna Organización judía No es que No me Yo sabía que era judía Pero no era un tema Que me Que me inquietara Que me interesara Que me particular Me 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 No No fui A organizaciones judías No fui a escuela judía Mis pares no eran religiosos Bueno El día de la bomba de la AMIA Mi mamá me llamó por teléfono Yo estaba en el consultorio Suena el teléfono Cosa rara Atendí Porque no atiendo Cuando suena el teléfono No sé qué me pasó Atendí Con la paciente ahí enfrente Mi mamá llorando Mamá Nena Perdóname Perdóname Yo no sabía Yo no sabía Pensé que estaba todo bien Perdóname No te lo hice a propósito Yo decía Pero mamá ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Prendé la televisión Destruyeron la AMIA Nos quieren matar otra vez La frase de mi mamá Nos quieren matar otra vez Me dio un patadón Que me metió De vuelta Yo ahí digo Ahí me convertí Porque nos ¿Qué quiere decir? A mí me quieren matar A mí me quieren matar Eso es lo que decía mi mamá Que a mí me quieren matar A ella y a mí Que vinimos a la Argentina Yo nací en Polonia Es decir Vinimos después de la guerra A la Argentina Entonces ¿Y otra vez? ¿Por qué me dice otra vez? Ah, me está hablando Me está hablando del holocausto Es decir Esta frase de mi mamá Me reacomodó las piezas De otra manera Y empecé En lo que estoy ahora Y que iba a decir una cosa más Y me olvidé ¿Qué me habías preguntado? No, te preguntaba ¿Cuáles son tus expectativas De acá a futuro? Ah, lo que iba a decir Ah, ya está Me acordé Me acordé Así estoy Yo también No te preocupes Ah Viste la bronca que te da Cuando tenés algo en la cabeza Yo a veces tengo Y lo anoto No, lo que me llamó la atención El muro de la AMIA Derrumbó un muro Que separaba a los judíos Del resto de la sociedad A partir de la bomba de la AMIA Salimos a la calle Salimos a la calle A pesar de los pilotes Adelante de las organizaciones Salimos a manifestar A reclamar Primero todos juntos Después nos fuimos separando en grupitos Como solemos hacer los seres humanos ¿No? Que nos separamos en grupitos Cada uno mantiene su parroquia La colectividad dejó de llamarse israelita Y se empezó a llamar judía La palabra judía, judío Empezó a integrar la vida cultural argentina Sin que esa jota habitual molestara Como solía molestar Que se decía judío como si fuera Viste, como rastrado Es casi un adjetivo ¿No? Y ahora se dice Ahora decimos judío Yo soy judía Lo decimos habitualmente Y eso está bueno Y eso está bueno Aparecieron muchas cosas Aprendimos muchas cosas Como decías vos, Aida Respecto de los feminismos También respecto A nuestras políticas Y la relación con los judíos Volvimos a confirmar Lo que ya sabíamos Pero nos habíamos olvidado Así como este brote De antisemitismo ahora Nos vuelve a poner sobre la mesa Algo que creíamos que ya no estaba Y ¿sabes qué? Está Y la relación entre los judíos Y los gobiernos argentinos Con su pasado judiófobo Tan fuerte Está Está Y está Y está Y está Y el anhelado Y soñado Nunca más Fue una otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Y él nunca más no existe Y seguirá pasando Y tenemos que ver qué hacemos Qué hicimos con la educación Qué podemos mejorar en la educación Para que estemos más preparados Para que sepamos qué hacer Para que cortemos el brote con el principito del Baobab Cuando empieza a crecer y no lo dejemos crecer Nada, no sé qué hacer Pero me parece que este es nuestro desafío Como cultura y como civilización Bueno, Diana, la verdad, un privilegio Un privilegio haberte tenido acá Esperemos que se repita pronto Y si la gente se quisiera comunicar con vos ¿Cómo lo puede hacer? ¿A través de las redes sociales que son? Mira, en mi página web tengo toda la información DianaWang.net Perfecto DianaWang.net www.dianawang.net Y ahí está todo Diana, un placer Un placer enorme Y como te digo, espero que se repita pronto Gracias por la invitación Pasé un momento muy amable y lindísimo Gracias 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 Gracias